Bueno, la simbólica. Hipólito fue un capitán de navío francés, corsario, que era una figura muy común en esa época. Artigas proponía organizar el país bajo un modelo federal. Era una persona súper progresista, con una ascendencia enorme entre el pueblo más postergado. Me emociona, tío. Acá está el trajecito de Güemes. Parece que se lo regalaron para que vista como Cheto, ya que siempre se vestía como él quería, como el pueblo. San Martín, en ese mismo momento, estaba volviendo de Europa y, lamentablemente, a la altura de Río de Janeiro, se entera que había sido fusilado Reo y que estábamos en una guerra civil tremenda y, como él siempre dijo... Jamás desenvainaré mi espada en lucha entre hermanos. Dice... Para combatir a esta liga, Rosas convocó al pacto federal. Acá tenemos la guitarra de Manuelita Rosas. Reciba mi don, cinta colorada y fuerte. Tiene un letrero que dice, federal hasta la muerte. No vemos todas las dificultades invencibles que tiene cada provincia en particular para darse una constitución. Imagínense que si estaba prohibido decir Perón, estaba proscrito al peronismo, estaba prohibido cantar la marcha peronista. Los diarios, para referirse a Perón, tenían que decir el tirano prófugo. Imagínense si iban a seguir con la constitución sancionada durante el peronismo. No. Esto es increíble. Acá le hablaba Perón a su pueblo. Así llegamos hasta acá Y así llegamos ya Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.